Moderado por el periodista Javier Solórzano, el primer debate de los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México se llevó a cabo con una duración de 90 minutos. Alfredo del Mazo de la coalición PRI, Partido Verde Nueva Alianza y Encuentro Social, Delfina Gómez de Morena, Josefina Vázquez Mota del PAN, Juan Cepeda del PRD, Óscar González del PT y Teresa Castel como candidata independiente, tuvieron un minuto para presentarse a la audiencia. Los temas centrales de este debate fueron el de seguridad pública y justicia, combate a la corrupción y desarrollo social, con una duración de dos minutos con 30 segundos en cada intervención de los participantes y un minuto de réplica. Los candidatos expusieron las estrategias que pondrán en marcha en caso de resultar favorecidos por el voto. Finalmente, cada uno de los candidatos tuvo un minuto para exponer sus conclusiones y así esperar el segundo debate previo a las elecciones que se efectuarán el 4 de junio de 2017. Notimex